Música Muy buenas tardes estimados compañeros del diplomado TIC para docentes de Univag Esta vez aprenderemos a manejar la herramienta Audacity Ya la tengo instalada en mi computador Entonces simplemente doy clic en el icono que corresponde a Audacity Vemos la interfaz gráfica del programa Arriba encontramos un menú que nos permite efectuar infinidad de operaciones Para archivo, medición, visión, controlar, pistas para generar tipos de efectos Una cantidad de efectos grandísima para análisis de la herramienta Y un menú de ayuda Vamos a empezar mostrándoles como hice la grabación del podcast que ustedes escuchan en la plataforma Primero reduzco el campo visual de la interfaz de Audacity Colateralmente abro el documento que voy a leer que previamente he escrito Acto escribido, doy clic en el botón rojo que es el botón de grabar Y comienza la grabación Cordial saludo compañeros participantes del diplomado TIC para profesores de Univag Este sonido que está escuchando es un podcast El cual consiste en un archivo de audio digital comprimido en formato MP3 Que permite copiar su código en vez para ser incrustado en una plataforma, blog o página web Los podcasts se pueden ir adicionando en episodios que se publican regularmente Según la intención de quien los utiliza Es como un programa de radio con la diferencia que el podcast se puede guardar y llevar para reproducirlo Cuando el oyente o la audiencia tengan el tiempo disponible o programado para hacerlo El podcast puede ser utilizado en educación No solo para dar a conocer información o proponer actividades de parte del profesor Sino también los estudiantes pueden enviar podcasts a su profesor para efectos de evaluación o tareas Aunque los podcasts son muy útiles en materias como humanidades o en idiomas especialmente También se pueden utilizar en otras áreas según el ingenio de su profesor Su posibilidad de llevar la voz del profesor inclusive a dispositivos móviles Entonces le confiran al podcast posibilidades de llevar el aprendizaje más allá del campus universitario Listo, detenemos la acción Hubo algunos cambios que efectué al leer Inclusive se podían hacer otros cambios más Pero bueno, vamos a dejar esto así De manera que ya retiro El documento que estaba leyendo Y tenemos nuestro archivo de podcasts Listo, con esto podemos ver toda la grabación que se ha realizado hasta el principio De momento me parece que la grabación ha quedado un poco a bajo volumen Entonces le doy un rango La ilumino, la cubro toda para subir el volumen ¿Cómo haría esto? Entonces lo haremos de la siguiente manera Le doy rango, cubro toda la grabación Y luego me vengo para donde dice efecto Dice amplificar Ahí está el grado de amplificación que se le puede dar Dice 11 decibeles Listo, vamos a hacerle ese Le decimos aceptar Vemos que inmediatamente va a cambiar el tamaño De la onda de la grabación ¿Listos? Ahora ha quedado un volumen aumentado Esto también puede aumentar los ruidos Pero eventualmente hay maneras de eliminar los ruidos Estamos utilizando estas pestañas para hacer la edición También tiene como poder una tijera para hacer recortes Aquí está una opción de devolverse o de avanzar Es como un control Z o un control Y Y maneras de mirar la cinta con más detalle Para poder ver los efectos de la onda Y hacer arreglos si son necesarios Después de que tenemos nuestra grabación Entonces nos venimos a donde dice archivo Y le damos exportar Y lo vamos a exportar como mp3 ¿Listo? Vamos a ponerle un nombre Pongamosle el nombre podcast Y le damos guardar En este momento se va a guardar en el escritorio Para que todo lo podamos ver ¿Listo? Nos pide dar el metadata O sea los datos que nos permiten clasificar nuestra grabación Tenemos el artista La persona que hizo la grabación El nombre de la pista Le vamos a poner podcast El título del álbum Le podemos poner Tecnologías Para la educación El número de la pista Pongamosle el número 1 El año 2011 El género Educación Y listo Si es necesario Le pueden poner algunos comentarios ¿Listo? Luego le damos aceptar Y comienza a exportar el audio Hasta que lo Logro exportar como un formato de mp3 ¿Listo? Acto seguido Podemos cerrar el programa Audacity Ya no lo vamos a necesitar más Nos dirigimos al internet Y vamos a buscar La dirección de la página Poderato Que es donde vamos A subir nuestro archivo de mp3 Poderato 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 Como ya hemos abierto Una cuenta Allí Entonces Simplemente Vamos a iniciar La sesión Nos pide el usuario vamos al usuario y la contraseña y clic en iniciar sesión listo tenemos nuestra en nuestra sesión inicial aquí tenemos unos un podcast en mi cuenta donde ya tengo varios podcasts listo entonces vamos a donde dice editar mi podcast y le damos en subir episodio listos lo tenemos allí le vamos a dar un título que es un podcast será el título de este episodio entonces una breve descripción la fecha de creación aparece automáticamente en tags le damos podcast educación univague listos posteriormente vamos a buscar el archivo entonces venimos a esta ventana que dice browse y vamos a buscar el archivo que está en mi escritorio donde lo había guardado un archivo en mp3 que se llama podcast listo le damos clic y le damos abrir no nos queda más sino guardar los cambios al abrir nuestra página encontramos ya ha subido uno de los episodios de mi podcast este se llama que es un podcast listo clic allí y tenemos el podcast si queremos lo podemos subir aquí mismo o si no copiamos el código embed para incluirlo en el sitio web listos de esta parte lo podemos simplemente copiar ahora nos dirigiremos a la plataforma donde podemos pegar este código embed listo llegamos a la plataforma abrimos el curso entramos a hacer una sesión ordinaria en nuestra plataforma listos vamos a activar edición bajamos hasta el módulo 7 que se ha abierto para este propósito damos clic en agregar recurso seleccionamos etiqueta inmediatamente después que aparezca el menú damos clic en html pegamos ahí nuestro código del podcast que habíamos previamente copiado y damos actualizar aunque no aparezca nada en el recuadro ya está pegado ahí nuestro código embed damos guardar cambios y regresar al curso revisamos y podemos comprobar que ahí aparece nuestro podcast esta es la forma como aparece el podcast vamos a dar clic para ensayar como está el sonido de nuestro podcast cordial saludo compañeros participantes del diplomado TIC para profesores de Univaguet este sonido que se está escuchando es un listos este es nuestro podcast así tiene que aparecer su tarea en el módulo 7 de su curso muchas gracias gracias